Vamos a dedicar a toda la banda, sí señor Venga la copia Suscríbete a Homie Sonidero TV Vamos a bailar compadre, vámonos Para los soletes, órale Venga, vamos a bailar bonita Vamos a bailar copita, vámonos Vamos a bailar bonita, sale pa' que baile Vamos a bailar bonita Vamos a bailar conmigo Uno, dos, tres Somos los San Juan en Sorda y otra vez Tapí con jitos, cordón con sorda Nos doy a gallo El copa, siempre con el sonido de La copia del Cabra La cabra sonido de 0, Los Ángeles, California La rola también Calvante Con el sonido de 0, Los Ángeles, California Con el sonido de 0, Los Ángeles, California El sonido de 0, Los Ángeles, California De donde viene el sonido de Cumbia La Jezu de Col required Conえば de照ón, Los Ángeles, California Y pets itco con el sonido de 0, Los Ángeles pensiones de 0, Los Ángeles, California Con el sonido de 0,000, Los Ángeles, California Con かí con Jóerito, California Con el sonido de 0, Los Ángeles, California Para las pequeñas poquillones, van a ser la niña fantasma Para Javi, para Mariana, el pelo, la banda de Guapatla Bailando hasta mal con poder, con la voz del Mumbra El inmortal, pichis, locos del rincón Y este, idiomas y cabeza, yo, cuerpo en seis, seis, seis Conquistar Para las quinceañeras, güey Ah, perdón, dije tonto Venga la cumbia, güey Vamos a estar hoy los bonitos, dale para que vaya, eh Venga la cumbia Las hermosas reinas, suki Conquistar El sonido de las estrellas Cumbia Cumbia Dice, dale, dale para Pensafando La organización de P13 Echema Para Manuel Rata Ramón Para Osvaldo Pueblo Pedro Para Toño Desde Phoenix, Arizona Hasta Zacatlán, Puebla Conquistar Para la hermosa Ferchis Conquistar Este tema para el Padrino del Pastel Berenice de parte del Padrino del Pastel Andrés, la voz del diablo Todos los bandidos agüeres Dinos, chanjitos Todos, piqui, galletas Santa Rosa, Juárez Para mi hermosa Monroy Cumbia, cumbia, cumbia Dicen saludos la organización de P13 De Papá Rue, Jardín, Ramón, Osvaldo, Pabrito y Pedro A la banda de San Catrón en Arizona La voz del Cumbra Que no importa Organización Son Blas Dueño del dibujo, no nunca Nunca estoy Sabruza, sabruza la cumbia Quinteros de cajete para el chicharrón Ya llegaron barquitos Ya llegó el barquito Para Manolo Pachol El Chillo Castel 77 Cuenta el Pachol contigo Con gestor Otra vez Mis hijas pobres de a canjete Machi Potes Van el famoso Bordelones Bárbaro Ya llegaron Le pido por tu grilla El Chucky Siempre con el de las mil voces Ahí va Ahí va La voz del diablo Todos los partidos de aguares de chino Otro galletas, piquín Chocanán Lucas Que quito pino Chocan 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 No hay partidas Poquitos Cuanto Como siempre Cajete ¿Dónde? ¿Dónde están? Andy, partines, la banda, en esta chiquita Todos los quinteros de cajete, el pachón Van y van a los ratones, o maní Para Chicharrón Quinteros de cajete La pequeña Adaí Kimberly Mister Vato Sonidero Chicano TV Mister Vato Que yo te lo olvido Ruta Sabor Sabroso Mister Kiko TV No filmes nachas, hijo, no filmes nachas Solidización 13 El Chivo Aperred El Rafa Ramón Papito El Pedro Toño Luis Defini Dice un saludo Juan Conchito de Tota Puigla Pasan sus sentidos En Salapa la hermosa Laura Narita la suelta De Luchistar Angelitos Huizar Un saludo Javi Sonidero TV Dice Chulpa Ellos de Toluca Contigo Y el sonido De mi zapote Luchistar Más querido Suiza, ruida Amandito Luchistar Chavo Todos los mejores Los más fregones Malditos San Juárez Chino, corto, galleta, piquín Para el santo Nace, nuca Es el chiquito Y el pitufo Charnico y coco Más chupacita Más Ojito Chucky San Juárez Luchistar Se va Se va la cumbia Chavo Chico Se va la cumbia El sonido De las estrellas Un saludo En esta gran ocasión San Juárez Guadalupe Chico Angelitos Huizar Edu que nos está acompañando Un saludo para ellos En este programa